¿Qué tal amigos de paréntesis? Esto no es la secuela de Drive y yo no soy Ryan Gosling, soy Benjo Ortega, tenemos un Mustang GT Negro 2014, vamos a probarlo. ¿Qué tal amigos de paréntesis? Mi nombre es Benjamín Ortega y este pura sangre es el Ford Mustang GT 2014. Primero vamos a echar un vistazo a todo su sistema multimedia para después enfocarnos en su motor y desempeño, que es lo que más destaca de este auto. Como en la mayoría de los deportivos, en este auto también puedes enlazar tu teléfono vía Bluetooth, eso se hace gracias a que cuenta con el sistema Sync de Microsoft y una vez que lo hiciste puedes ver tu agenda, un historial de llamadas, remarcar un número e incluso mandar mensajes de texto predeterminados, como te llamo más tarde o no puedo hablar ahora. Evidentemente tenemos vidrios y espejos eléctricos, aire acondicionado y un sistema de audio de nueve bocinas, subwoofer incluido, que puede reproducir música desde un CD, un puerto USB, una entrada auxiliar o la que tengas almacenada en tu smartphone enlazado vía Bluetooth. Ahora vamos a enfocarnos en el diseño y desempeño, que finalmente es lo que más importa en un Mustang. Primero hablemos del diseño. Esta actual generación conserva el toque retro, pero es mucho más agresiva. Tiene rines de 19 pulgadas, doble escape, difusor trasero, faros de niebla en la parrilla y extractores de calor en el cofre. Adentro también hay un toque retro en el volante y en el panel de instrumentos, cuya iluminación puedes cambiar hasta en 125 opciones diferentes. Al centro del tablero, entre el tacómetro y el velocímetro, hay una pantalla LCD de 4.2 pulgadas que tiene indicadores de desempeño y aplicaciones de pista. Esto destaca mucho en el Mustang porque brinda una dosis extra de emoción. En los indicadores puedes ver la proporción de aire y combustible que hay dentro del motor, la temperatura del aceite, la temperatura del aire que entra al motor e incluso la temperatura del propio motor. Además tiene una computadora de viaje en donde puedes ver el tiempo de recorrido, la autonomía del combustible y el consumo de gasolina. Pero eso no es lo mejor. Esta pequeña pantalla tiene una función que se llama Abstract, que significa aplicaciones de pista, y donde puedes ver lo siguiente. Primero hay una función que se llama acelerómetro y que te permite ver las fuerzas G que se producen mientras manejas. Eso lo puedes observar cuando el punto rojo que está en medio se mueve hacia arriba o abajo o hacia los lados. Después viene un cronómetro en el que puedes medir cuánto tiempo haces de 0 a 100 km por hora, además de un medidor del desempeño de los frenos en el que puedes ver cuánto tardas en frenar de 60 a 0 millas por hora y un visualizador de resultados en el que puedes ver cómo vas mejorando y romper tus récords. Como lo dice su nombre, estas aplicaciones son para pista, pero bueno, las probamos un buen rato y resulta bastante divertido. Esa es la mejor forma de ver y sentir el desempeño de este Mustang, que tiene un motor V8, 5 litros, de 420 caballos de fuerza, que nomás escucharlo relinchar, pues provoca muchísima emoción y adrenalina. Finalmente, hablemos de los controles. Del lado izquierdo del volante tienes el control de crucero y una serie de botones para controlar la pantalla que está en medio del tacómetro y el velocímetro. Y del lado derecho tienes teclas dedicadas para los comandos de voz y el teléfono, además de los controles de audio. Toda la parte del teléfono, el aire acondicionado y el audio también puedes controlarla desde esta consola. Bien, pues en cuanto al manejo de este Ford Mustang GT 2014, pues qué podemos decirles. La verdad es que pocas veces se tiene la oportunidad de estar tras el volante de un muscle car con 420 caballos de fuerza, que se complementa además con una caja manual de 6 velocidades, ideal para quienes gustan del manejo deportivo y dinámico. Además, lo que me gustó mucho es que la dirección tiene una configuración de tres modos diferentes de dureza para que se adapte al estilo de manejo de cada persona. Una es la Comfort, la otra es deportiva y la otra es estándar. Y bueno, eso nos gustó mucho y se siente bastante bien en la carretera. Y bueno, pues mi nombre es Benjamín Ortega. Esto fue lo más interesante respecto al Ford Mustang GT 2014. Y si quieren saber más de autos y tecnología, visiten paréntesis.com. Y si quieren saber más de autos y tecnología, visiten paréntesis.com.